Casi antes de los eventos de Sinnoh y 3 años después de los eventos de Kanto y Hoenn, en Pueblo Primavera del DLC de Kanto, sale un nuevo héroe y terror. Hola, soy Rob Daniel y bienvenidos al resumen de Pokémon Oro Heart Gold y Plata Soul Silver. Ya en el laboratorio del profesor Elm, le da a escoger a uno de los 3 iniciales y ellos son Chikorita, la pera con patas, Sindacuil, el Charmander forma Yoto y Totoday, el Charmander de agua. Pero bueno, Echo escoja su Charmander forma Yoto, además Elm le pide el favor de ir a ver al señor Pokémon. Al salir se encuentra con su amiga Lyra, quien aparece varias veces en la aventura, pero medio casi no aporta nada en la historia. Ya en la casa del señor Pokémon le entrega un huevo misterioso, y ahí conoce al profesor Oak, quien le da la Pokédex para que la complete y consiga los datos de los Pokémon. En el camino de regreso al laboratorio se encuentra con Plata, si nunca le dieron un nombre oficial, aunque podría ser Giovanni Junior. Tienen una batalla y Echo lo derrota, pero todo esto es muy raro porque Echo se da cuenta de que ese Charmander de agua lo vio antes de escoger a su inicial. Al llegar al laboratorio un policía le dice a Echo, Pero afortunadamente llega Lyra a decir que Echo es inocente, y él le cuenta a Echo que se han robado a Totodile, pero se ve que no le da mucha importancia. Además le dice a Echo que podría tener otro objetivo, vencer a los 8 líderes de gimnasio y ganar sus respectivas medallas. En Ciudad Malvalona tiene su épica batalla contra Pegaso, y Echo lo derrota, ganando así la medalla Zéfiro. Y si creías que aquí no había delincuencia, pues te equivocas, porque al parecer el recluta que se enfrentó a Rojo en el almacén cumplió lo que dijo de reunir de nuevo al Team Rocket, porque Echo ve a un recluta en Pueblo Azalea, ahí conoce a César quien le cuenta quién es el Team Rocket, y de que están cortando las colas de los Slowpoke para venderlas, así que César no lo piensa dos veces y va a rescatar a los Slowpoke. Pero cuando Echo llega al pozo, César le dice que se cayó al entrar, y ahora tiene la espalda lastimada, así que Echo se encarga de todo, tiene una batalla contra Proton, y Echo lo derrota, salvando así a los Slowpoke. Y coincidentemente se cura la espalda de César, así que lo lleva a su casa, y le cuenta a Echo que un chico llamado Rojo derrotó al Team Rocket hace 3 años. Para quitarse el estrés de haber derrotado a la delincuencia, tiene su épica batalla contra Antón, y Echo lo derrota, ganando así la medalla colmena. Después de eso, en el encinar, un chico le pide ayuda a Echo para que lo ayude a capturar a sus Farfetch'd, a quienes tiene esclavizados para que trabajen obteniendo carbón, y Echo le dice que sí, pero después de obtener sus medallas. ¡Qué agradable sujeto! En Ciudad Trigal tiene su épica batalla contra Blanca, y Echo... ¡Uh! ¡Lanza a llorar! Pero una entrenadora de ahí le dice a Echo que regrese con Blanca para que le dé la medalla. Con lágrimas y mocos, recibe la medalla Planicie. En Ciudad Iris, Echo se encuentra con Bill, y le cuenta que él inventó el sistema de transferencia a Pokémon, pero que no lo desarrolló solo, porque Aredia de Joen mejoró el sistema de almacenamiento, y que gracias a la colaboración de compañeros de todo el mundo, se han ido perfeccionando los sistemas de transferencia y almacenamiento. En fin, en la Torre Quemada conoce a Eusin, el acosador de Suicun, quien le dice que Suicun huye nada más verlo. Pero esta es la historia de Echo, así que él es el elegido, porque se encuentra con los perros legendarios, que de perros no tienen nada, pero llamarlos perros y bestias legendarias son correctos. En eso se da cuenta Eusin de que están ahí, y las bestias huyen de él. Además, Eusin te cuenta que ha acosado a Suicun durante 10 años. Eso no es amor, lo que él siente se llama obsesión, y no suficiente con eso, Eusin va a actuar igual que Echo para atraer a Suicun. ¿Dónde habré visto esto antes? Ahí mismo en la ciudad, tiene su épica batalla contra Morty, y Echo lo derrota, ganando así la medalla Niebla. Después de eso, en el faro de Ciudad Olivo, conoce a Yasmina, que ya la vimos en Sino, quien necesita medicina para curar a Lamparos, pero no lo puede dejar solo, así que le pida a Echo que vaya por la medicina, aunque creo que era más fácil llevarlo al centro Pokémon, creo. Ya en Ciudad de Orquídea, tiene su épica batalla contra Aníbal, y Echo lo derrota, ganando así la medalla Tormenta. Ahí en la ciudad consigue la medicina, y se encuentra con Suicun, ya que no saben a quién se encuentra también, así es, al acosador, quien cree que si le gana a Echo, Suicun le hará caso, tiene una batalla, y Echo la derrota. Pero esto no sirve de nada, porque el acosador cree saber por qué Suicun está interesado por Echo, y de todas formas lo va a seguir acosando. Eusin no entendió la frase, no es, ¿no? Ya en Ciudad de Olivo, Echo le entrega la medicina a Yasmina, Anfaro se cura, Yasmina regresa a su gimnasio, tiene su épica batalla, y Echo la derrota, ganando así la medalla mineral. Después en la ruta 42, Echo se encuentra a Suicun, llega el acosador, dice que su deseo por Suicun es más grande que el de Echo, pero Echo solo se encuentra a Suicun por casualidad, y el acosador se va. En el lago de la furia, Echo captura a un guiarado Shiny, y se encuentra con Lance, si es el Lance, y le dice que algo ha forzado a evolucionar al guiarados. Ya en Pueblo Caoba, encuentran la guarida del Team Rocket. Esto es un robo, dame el dinero y hablo en serio. Oye, tranquilo viejo. Vencen a varios achichincles, se encuentra con Petrel, tiene una batalla, y Echo la derrota. Además le dice a Echo que Giovanni debe de andar por ahí esperando el momento de reaparecer. Se encuentran con Atenea, tienen una batalla, y Echo y Lance la derrotan. Pero todo esto da igual porque su experimento de misión fue un éxito, y se van de ahí. Ahora sí pueden apagar la máquina que crea estas señales de radio extrañas, pero para lograr eso tienen que debilitar a los Electro, y Echo los derrota. Apagando así la máquina y regresando todo a la normalidad en el lago de la furia. Ahí en el pueblo tiene su épica batalla contra Fredo, y Echo la derrota, ganando así la medalla glaciar. En Ciudad Trigal, el Team Rocket toma la ciudad y la torre de radio donde emiten el mensaje de Señor Giovanni, estimado jefe nuestro, si está escuchando esto, por favor, vuelva con nosotros. Así que Echo se pone a derrotar a todo malhechor que se le atraviesa. Se encuentra con Petrel, tiene una batalla, y Echo la derrota. Se encuentra con Protón, tiene una batalla, y Echo la derrota. Se encuentra con Atenea, tiene una batalla, y Echo la derrota. En lo más alto de la torre se encuentra con Atlas, quien cree que el Team Rocket volverá a surgir, pero Echo lo derrota. Destruyendo así los sueños del Team Rocket, y como pasó hace 3 años, el Team Rocket se disuelve. Bien hecho Echo, has dejado a Yoto libre de la delincuencia. Como recompensa, el director de la radio le da a Echo la al arco iris. En Ciudad Endrino, tiene su épica batalla contra Débora, y Echo la derrota. Pero esto no sirve de nada, porque Débora no le da la medalla, y se inventa que para merecer la medalla, tiene que ir al santuario de la guarida dragón y pasar una prueba. Ya en el santuario, saben que Echo es enviado por Débora, así que le hacen la prueba y la pasa. En eso llega Débora, cree que Echo falló la prueba, y al saber que sí la pasó, se enoja, y el anciano le dice que si no le entrega la medalla, le va a informar todo a su primo Lance. Sí, Débora es prima de Lance. Y así recibe la medalla dragón. En el laboratorio, el profesor Elm, le entrega la Master Ball a Echo, y le dice que unas chicas kimono lo están buscando. Ya en el teatro danza de Ciudad Iris, las chicas kimono retan a Echo a una batalla. Y una a una, Echo, la derrota, ganando así la campana clara, y coincidentemente aparece la sombra de un Pokémon sobre la torre campana, y cuando Echo llega a lo más alto de la torre, la campana clara reacciona e invoca Ho-Oh. Ahora Echo tiene su siguiente objetivo, y es vencer al alto mando, pero antes de eso, en la calle Victoria, a Echo se le hace raro que no haya ningún entrenador. Tal vez ya sepan que van a ser derrotados, pero cuando está a punto de salir, llega Plata a retarlo en una batalla, y Echo, la derrota. Llegando así a la meseta añil, ya en la liga Pokémon tiene su épica batalla contra Mento, y Echo, lo derrota. Pasando así con el siguiente alto mando, tiene su épica batalla contra Koga, y Echo, la derrota. Pasando así con el siguiente alto mando, tiene su épica batalla contra Bruno, y Echo, la derrota. Pasando así con el siguiente alto mando, tiene su épica batalla contra la guapísima Karen, y Echo, la derrota. Pasando así con el siguiente alto mando, y aquí es donde comienza la verdadera épica batalla contra Lance. Y uno a uno, los Pokémon de Lance fueron cayendo, y Echo... No puedes ser un campeón de la pica Pokémon sin saber usar de esta hora, todito, todito, todito. Aquí no hacemos esas cosas. La derrota, ganando así el campeonato de Yoto. Bien hecho Echo, pero aún no es tiempo de tener tu pulgar arriba, porque si creías que aquí terminaba la historia, pues te equivocas, porque tiene que ir a la región de Kanto a vencer a los ocho líderes de gimnasio, y ganar sus respectivas medallas. Mientras tanto, en el Enciner... En Ciudad Plateada, tiene su épica batalla contra el Brocas, y Echo... Lo derrota, ganando así la medalla roca, en Ciudad Celeste, tiene su épica batalla contra la Mosty, y Echo... La derrota, ganando así la medalla cascada, en Ciudad Carmín, tiene su épica batalla contra el T-Surge, y Echo... Lo derrota, ganando así la medalla trueno, en Ciudad Azulona, tiene su épica batalla contra Erika, y Echo... La derrota, ganando así la medalla arcoiris, en Ciudad Azafrán, tiene su épica batalla contra Sabrina, y Echo... La derrota, ganando así la medalla pantano, en Ciudad Fusia, tiene su épica batalla contra Sachiko, y Echo... La derrota, ganando así la medalla alma, en Isla Canelita, tiene su épica batalla... Se me olvidaba, la isla fue destruida por una erupción volcánica, pero no se preocupen, porque Blaine sigue vivo, en las Islas Espuma, tiene su épica batalla contra Blaine, y Echo... La derrota, ganando así la medalla volcán, ahora tiene sentido la medalla volcán, porque la ciudad de Isla Canela se construyó sobre un volcán. En Ciudad Verde, Azul tiene el honor de tener una épica batalla contra Echo, y como ya lo notaron, es el nuevo líder de gimnasio, y uno a uno los Pokémon de Azul fueron cayendo, y Echo... Lo derrota, ganando así la medalla tierra. Ahora solo le queda un objetivo, y es vencer al entrenador que disolvió al Team Rocket hace 3 años, así que se dirige a Pueblo Paleta, pero al llegar a casa de rojo solo se encuentra con su madre preocupada, y eso no se le hace una jefecita, mínimo una llamada, o ya de pérdida un mensaje. En el laboratorio, el profesor Oak se sorprende, porque Echo ha conseguido las medallas de Yoto y Kanto, así que Oak hace unos arreglos para que dejen pasar a Echo al monte plateado, ya que solo ahí llegan entrenadores muy fuertes. Mientras tanto, en el encinar, Echo cree que no es lo suficientemente fuerte, así que para conseguir más poder, decide tener una revancha con cada uno de los líderes y alto mando, así que se pone a buscar a todos, y los reúne en el dojo karate de Ciudad Azafrán. Y así comienza una masiva épica batalla, y Echo... ¡Suscríbete al canal! Los derrota, ganando así más poder. En el monte plateado, Echo tiene una de las mejores épicas batallas de la saga, y es contra Rojo, quien tiene una de las mejores bandas sonoras de la saga. Ya sé que se escucha primero con Lance, pero le queda mejor a Rojo. Y uno a uno, los Pokémon de Rojo fueron cayendo, y Echo... ¡La derrota! Con que así se siente... Mientras tanto, en el encinar... Se me había olvidado, pero al final Eusin deja en paso a Suicun... ¡Ya! Mientras tanto en el encinar, Echo y Lyra son llevados por Celebi al canto de hace 3 años, y ahí ven a Giovanni Junior, o Plata, discutiendo con su padre Giovanni, de que se está rindiendo muy fácil por perder contra Rojo. Pero Giovanni le dice que va a estar solo por un tiempo, y que va a resucitar al Team Rocket. Después de eso, Celebi los lleva a una cueva donde está Giovanni, y es justo el momento donde el Team Rocket está llamando a Giovanni, pero Echo no lo deja irse, así que tienen una batalla, y Echo lo derrota, rompiéndole otra vez los huellos a Giovanni. Después de eso, Celebi los regresa a su época en el encinar, y Echo se va de ahí rápidamente, para que no lo vea el chico de los Farfetch'd. ¡Hola Maximo! Y si creías que aquí terminaba todo, pues te equivocas, porque en el estado mistrio de las ruinas de Sinjo, Echo y la campeona Cynthia se encuentran con Arceus, dándole vida a un nuevo trío dragón, y después de ver eso, Cynthia regresa a Sino. Y esto nos da a entender varias cosas, Dialga, Palca y Giratina son hijos de Arceus, son hermanos, y podrían ser pequeños por estar al nivel 1, y como cualquier cachorrito, al crecer pueden verse como los conocemos. Los Pokémon legendarios y singulares no son únicos, dándole sentido a que algunos entrenadores los tengan en su equipo. Los eventos de Yoto ocurren antes que los de Sino, porque Cynthia aún es campeona. ¡Bien hecho Echo! Ahora sí te ganaste este pulgar arriba. En fin, hasta aquí lo voy a dejar. Si te gustó el video, no olvides de darle un golpe al botón de me gusta, si quieres ver más contenido, aquí te voy a dejar las listas en la descripción, o si no al final del video, para que vayas y las veas, suscríbete sí o sí, gracias por ver, y nos vemos. ¡Suscríbete!